de la jornada y, por supuesto, su análisis respectivos. ¿Qué tenemos preparado para hoy? A ver, solo uno de estos temas, Sandy. A ver, si voy a impartir justicia o voy a investigar, ¿no debería ser la persona más ética para poder, en todo caso, eventualmente, acusar a otro de hechos delictivos? Debería, pero ¿qué está pasando? Le vamos a dar a conocer este caso que va a quedar impresionado, pero mientras conocemos nuestros titulares. Excelente. Vamos. Bienvenidos. En esta emisión exploraremos la ética que se debe seguir en un proceso judicial y por la que se deben regir jueces e investigadores. Las próximas elecciones se acercan y la última polémica se ha desatado por el transfugismo y las diferentes interpretaciones que se pueden tener. Un informe presentado por el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales muestran el impacto que tienen las drogas en la seguridad del país. Debido a la caída en el precio internacional del café, se buscan nuevos mercados. El café guatemalteco pone su mira en conquistar el mercado coreano. Los ministros de ambiente y defensa suscribieron un acuerdo. Ahora elementos del ejército serán capacitados en temas de protección ambiental. El Consejo Nacional de Áreas Protegidas cumplió 30 años de labores. Festeja la realización de un trabajo importante en un país con gran diversidad naturales. Música 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 Iniciemos entonces con el primer tema de análisis donde Marvin Montiel Marín alias el taquero acusado por el Ministerio Público del asesinato del capitán Bayron Lima Oliva aseguró que la Fiscalía no tiene evidencias para demostrar que planificó y ordenó la eliminación del ex militar en julio del dos mil diecisiete. En el caso llamado la sexta en el cual se busca analizar y resolver si dieciséis personas deben enfrentar un juicio por trece asesinatos cometidos en el interior de la granja de rehabilitación Pavón en julio del dos mil diecisiete entre las víctimas mortales el reo Bayron Lima. La jueza le otorgó la palabra al principal sospechoso de la Fiscalía Marvin Montiel Marín alias el taquero quien aseguró que han atentado contra su vida y que no hay pruebas para asegurar que él ordenó el asesinato de Bayron Lima. La jueza Claudette Domínguez le ordenó a la Fiscalía Especial contra la Impunidad investigar los hechos denunciados por Montiel Marín en su declaración. La juzgadora efectivamente ordena al Ministerio Público que investigue a todas las personas que mencionó en su declaración libre, voluntaria y espontánea el hoy procesado Marvin Montiel Marín a efecto de que se pueda dilucidar lo argumentado por su persona. La próxima semana la juez analizará y resolverá si Marvin Montiel Marín y otras personas deben enfrentar un juicio por 13 asesinatos, entre estos la eliminación de Bayron Lima. Mientras tanto el diputado Fernández Linares catalogó de inmorales las fotografías que se presentó este miércoles por parte de alias El Taquero sobre la relación sentimental que existe entre la ex esposa de Bayron Lima y un investigador de la CICI. Ahora resulta que la expareja de Bayron Lima tiene una relación con un investigador de la CICI, un señor Ramírez y convenientemente él se va del país. Esto no es su vida privada. Las personas que son públicas tienen que cuidar su reputación porque nos parecen las fotos que son un escándalo ético y moral que afectan el sentimiento de todos los guatemaltecos. Es un escándalo inmoral que embarra a la CICI y al sistema de justicia de Guatemala que se ha basado en estas investigaciones para procesar y para investigar la masacre de Pavón en que murieron 12 personas. Creemos que esto ya simplemente es un clavo más al ataúd de la CICI y que el Congreso con la iniciativa que presentamos y que se leyó en el Pleno ya debe ponérsele fin porque es nuestra obligación constitucional revocar los decretos relacionados con convenios internacionales. Ah, y el concepto de la ética. Desde la antigua Grecia ya se conocía esto. De hecho, ética proviene de una palabra griega que significa carácter. Precisamente para la cultura griega correspondía a las virtudes del hombre. También la palabra ética se ha llegado a confundir con la moral en el ámbito de la justicia. Hay una obligación de tratar a cada persona de acuerdo a lo que moralmente es correcto y apropiado. Dar a cada persona lo que le corresponde. Pero en este sentido parece que aquí en Guatemala ni lo ético ni lo moral parecen ir de la mano y acorde en este tipo de casos. ¿Cómo puedo yo esperar imparcialidad de un investigador que se lía sentimentalmente con un testigo, Sandy? Ya desde ahí partimos mal. Definitivamente. Pero mira, la ética tiene que estar en cada ámbito de la vida. Especialmente en el profesional se tiene que mantener. Pero sobre todo en el ámbito judicial esto te puede restar a ti credibilidad, sobre todo. Y bueno, desvirtuar entonces o generar ciertas dudas sobre el proceso que se está llevando, que por cierto es un proceso bastante mediático. Bastante mediático, bastante delicado. De hecho, en pantalla vamos a ver otra información que tú también vas a ayudar a compartir, Sandy. Hablemos de que, exactamente, de que cada persona que forma parte del proceso judicial tiene que evitar los conflictos de interés. Correcto, Sandy. ¿Por qué? Porque hay una responsabilidad para poder conducirse con independencia y con probidad. Oh, probidad, otro tema que aquí parece no existir. Pero también recordemos que todo magistrado e investigador debe estar investido de neutralidad e imparcialidad. Pero ¿cómo entonces podemos observar ahora, luego de conocer estas fotografías, de conocer esta relación amorosa? ¿Tú crees que puede o existió...? Oh, amorosa de interés, ¿verdad? Exactamente. ¿Existió esa imparcialidad? Ninguna, ninguna. Ahora ya dudamos. Dudamos muchísimo. Y, Sandy, si tú me permites, yo quiero pedirle a producción de a la medida que pongamos en pantalla ahora nuevamente las imágenes de estas fotografías que tú estás mencionando, presentadas como una situación bastante polémica por Marvin Montiel Marín, alias El Taquero, en la cual se puede percibir cómo precisamente este testigo, que en su momento iba a ser testigo protegido de CICIC, está en situaciones ya demasiado cariñosas, ¿no? En besos, abrazos, apapachos, no sé cómo llamarle, cercano, con el investigador de CICIC a cargo. Esto realmente rompe la barrera de la imparcialidad, de la ética, de lo moral y de lo que es bueno, porque al final de cuentas no debe de pasar. Aquí hay conflicto de intereses muy fuerte. Exactamente. Y especialmente cuando los testigos es el arma principal en los casos que se tienen. Así es. Como este que estamos viendo de la muerte de Bayron Lima. Y tenemos un testigo que para mí ya no es idóneo porque ya juega en un conflicto de intereses, ya están mezclando la relación con el caso. Debe existir, no estamos en contra de las relaciones que una persona puede tener, pero también debe de generarse esa ética. Así es. Para de esta forma generar esa credibilidad. Pero en este momento yo creo que ya perdieron un gran porcentaje de la misma. No, ya se perdió completamente esa credibilidad, ya que esto es una gran falta a esa ética que debe de guardarse por todo operador. Yo sé que a muchas personas no les gusta que les llamen operadores de justicia, pero un investigador lo es. Opera para que la justicia realmente camine. ¿Por qué? Porque al final de cuentas se pierde lo que tú muy bien dijiste. Yo no puedo esperar imparcialidad de alguien que ya está, digamos, muy vinculado a una persona. Por eso, inclusive, cuando los jueces conocen a alguna de las partes, se inhiben de conocer por el conflicto de intereses. Y, por ejemplo, en este caso, si creo que sabían de esa relación o tenían que investigar al respecto, entonces, ¿por qué no los separan? Ahí vemos las imágenes, entonces, la evidencia que presentó alias el taquero. Sandy, perdón, ¿será esa la actitud de un investigador real? No, 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 no sé. ¿O será la actitud de una pareja sentimental? Por supuesto, es más claro, no puede estar definitivamente. Sueños que no son cuentos, dice la foto, imagínate tú. Muy cariñosos, la verdad, pero entonces aquí ya se perdió porque para mí no debería estar exactamente. Por lo menos ella no tiene que ser testigo. ¿O qué pasaría en este caso? ¿Cómo se podría fortalecer esta debilidad que ahora vemos con un testigo que se podría perder? ¿Qué pasaría ahora? No, yo creo que aquí va a haber mucho argumento precisamente para que el caso se caiga, para que la parte, en todo caso, que está pidiendo por parte del Estado, que es el Ministerio Público, con el apoyo del creyente adhesivo, que en este caso fue CICIC, esa parte se va a caer definitivamente, la defensa técnica de Marvin Montiel, Marín, alias El Taquero, ahora increíblemente tiene un arma muy fuerte para defenderlo, dado que no hay una idoneidad de testigo, no hay una idoneidad de investigador y no hay una imparcialidad. La justicia se maneja desde los tiempos romanos por la parte coercitiva del Estado, la ética y la moral, pero la imparcialidad hacia las partes, y aquí ya no lo hay. El caso se puede caer y se puede concluir al final, no hay ninguna forma de salvarlo por parte de la paz de los acusadores, en este caso del Ministerio Público. Como tribunal de sentencia no puedes confiar en unas pruebas que tú estás viendo de un investigador que ya se involucró sentimentalmente o por cualquier interés que sea con uno de los testigos, porque ahí obviamente es un testigo que ya está mandado a hacer, que va a decir lo que tú dices, o que el testigo, porque también puede ser que sea ya más hábil, va a ser que no se investigue lo que se debe investigar. De hecho, la misma CICIC, recordarán ustedes, estamos hablando del año 2016, en su momento dijo, pues prácticamente archivó este caso y no le dio importancia. Ahora empezamos a entender por qué no le dio la importancia del caso, porque su investigador estaba involucrado sentimentalmente con una testigo. Por cierto, ex esposa del capitán Bayron Lima. Imagínense, entonces el taquero podría quedar libre de este caso. ¿Cuánto tiempo podríamos esperar más? Porque si ya se cayó esta parte, entonces esperaríamos que... Y si esta era la prueba reina. Entonces ya, si era la testigo protegido, porque era la más importante dentro del relato, se cae el caso. Y aquí una vez más lo que hacemos es comentar la impunidad. Creo que como conclusión para este tema, esto es lo importante. Este es el tipo de cosas que ya no hay que permitir en el sistema de justicia, porque se pierde la creibilidad en la investigación. Así que a poner, como decimos, ¿verdad? Las barbas en remojo. Y de aquí en más esperamos que el Ministerio Público, que ya sin la ayuda de CICIC deberá de continuar, pues no vuelva a cometer este tipo de errores graves y fatales, porque los casos se caen y se mueren. Y lástima, porque es un caso que lleva a varios tiempos. Así es, 2016. Y ya no se ha logrado esclarecer entonces esta situación. Y finalmente entonces el esfuerzo que se hizo en investigación por parte del Ministerio Público se cayó también. Sí, los miles de quetzales que se gastaron en eso, no tenga pena. Lo puso Sandy, lo puse yo, lo puso usted con sus impuestos y, bueno, la impunidad campeando en Guatemala. Terminamos con este tema. Bueno, vamos a hacer una pausa, pero tenemos otro tema que también es relevante y que merece ese análisis, pero después de la pausa estaremos hablando. Claro que sí, somos a la medida, no cambie. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. La polémica se apoderó de la reunión de los fiscales políticos con los magistrados. A raíz de la situación acerca de la inscripción de un candidato que se cambió de partido. Conozca por qué entraron en desacuerdo. El candidato Rudy Pereira fue inscrito por el Registro de Ciudadanos como candidato al Congreso de la República por el partido FCN Nación. No obstante, es diputado en el Congreso por el partido UNE. Esto desató la controversia, derivado a que algunos fiscales, como el fiscal de Partido Todos, amparados en el artículo 205 ter de la ley electoral y de partidos políticos, afirma que este es un caso de transfuismo. Dice que han prohibido a las organizaciones políticas recibir o incorporar a diputados que han sido electos por otra organización política. Cuando escuchamos y leemos los términos recibir o incorporar, precisamente se refiere al acto de una asamblea o un comité ejecutivo nacional, en el caso de los, si fuera, corporaciones municipales, para poder ser proclamados y posteriormente poderlos inscribir. Esta es la observación legal, es decir, a nuestro criterio, y creo que al criterio de muchos de los que sean abogados o que conozcan la ley electoral y de partidos políticos, es necesario recibir o incorporar dentro de un partido político a un diputado, que actualmente lo sea, para poderlo postular. Es imposible no incorporarlo al partido para poderlo postular. Entonces creo que el tema debería de quedar claro en ese sentido. Sin embargo, Leopoldo Guerra, director del Registro de Ciudadanos, responde que no existe impedimento para la inscripción y explica cuáles son sus argumentos. La ley no prohíbe que un partido político pueda postular candidatos que no están afiliados a sus partidos políticos. Es que depende que el criterio de cada quien que entiende por transfuga. La ley define un transfuga, como decía su compañero hace un momento, que es quien renuncia a un partido y se incorpore en otro. En este caso particular que estamos hablando del señor Pereira, él no ha renunciado al partido. Pero el proceso de elección... Que la ley no dice que no puedan postular a cargo de elección popular. Entonces postular, recibir o incorporar son palabras que cada una tiene un concepto totalmente diferente. Uno, permito. Y dos, para una prohibición de un derecho constitucional de elegir y ser electo debe ser una prohibición expresa. No debe ser una interpretación antojaliza, una interpretación política, una interpretación sociológica, etc. No. Bueno, ser transfuga es cambiar. Y transfugismo es transfugismo, siga lo que se diga. El artículo 205 ter de la ley electoral y de partidos políticos dice que se entenderá por transfugismo el acto por el cual un diputado renuncia a un partido político habiendo sido electo o cuando ya está ejerciendo el cargo mediante sufragio universal para un periodo. También reza este artículo que queda prohibido a las organizaciones políticas y a los bloques legislativos del Congreso de la República recibir o, escuche usted, incorporar a diputados que hayan sido electos por otra organización política. Vamos a conocer entonces con algunos datos por qué se genera esta polémica en cuanto al tema del transfugismo. Y es que la polémica se da y se ha centrado en las palabras recibir e incorporar. Y según el director de Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral, recibir se refiere a las bancadas del Congreso e incorporar a la afiliación a un partido. Y ninguna de estas palabras se referiría directamente a una postulación. Sin embargo, hay que mencionar algo. La interpretación de algunos fiscales de los partidos políticos es que recibir e incorporar también aplican en una asamblea. Y muchos incluso afirmaron que es necesario recibir o incorporar a un diputado dentro de un partido político para poder postularlo. Y por eso entonces se dio esta polémica, estas dudas que se originan entonces con que existió una laguna legal. Sí, totalmente. A ver, voy a tratar de explicar esto en un análisis. Ya hicieron un trabajo. Que espero, por favor, Sandy, que sea sencillo. Yo respeto todas las profesiones, pero sí considero algo. La mayor cantidad de diputados debiese ser de profesión de abogados y notarios para tratar de unificar y evitar ciertos criterios que después se vuelven ambiguos. Si nos vamos a lo que dice la letra muerta, la verdad que Leopoldo Guerra tiene razón en lo que está argumentando para poder inscribir. Sin embargo, esto está mal redactado desde su génesis como reforma a la ley electoral y de partidos políticos por el hecho del desconocimiento del manejo del lenguaje. Y entonces aquí es cierto, no se cumple una premisa muy simple que es la de haber renunciado, sino que sin renunciar, imagínate tú, pues yo no renuncié. Como no renuncié, ni me estoy incorporando oficialmente a otro partido como afiliado, simple y sencillamente la otra agrupación política me está postulando y se le encontró la trampa hecha a la ley, hecha la trampa al transfugismo. Así que la puerta abierta para los 74 señores diputados que son transfugas en este momento. Se pierde y se viene abajo el espíritu de la reforma de la ley del transfugismo. No sirvió, sencillamente. Qué astutos, la verdad. Hay que reconocerlo. Pero mira, Julio, por ejemplo, cuando se da el tema de la postulación de candidatos, ¿existen algunos requisitos que se deben cumplir? Como por ejemplo, ¿estar afiliados a la agrupación política o no incluye? No, no necesariamente. Esto es un... Me gusta que me hayas preguntado eso porque la mayoría de personas piensa que para ser candidato de X partido político necesaria, forzosa y como requisito sine qua non debe estar afiliado al partido. Y, oh sorpresa, resulta que no necesariamente es así. Y basta con que el partido en las asambleas que sean municipales, departamentales o la Asamblea General Nacional, pues te postulen como candidato a elección popular. Y aquí yo creo que se le encontró una forma de encontrar una salida legal muy astuta, como tú dijiste. Porque están diciendo, yo no renuncié a mi partido. Simplemente hay otro partido que está diciendo que me va a postular, por lo cual no me está incorporando también. Ojo, y aquí, eso que no hemos analizado otra cuestión. Hay partidos que ya desaparecieron, que fueron cancelados. Entonces, con mayor razón ahora van a poder decir quienes fueron electos, es que yo ya ni partido tengo. Porque simple y sencillamente mi partido ya no existe. Entonces, otra asociación política me va a postular. Y tranquilo, se acabó el transfugismo. No sirvió el espíritu del cambio de la ley por una cuestión de redacción gallo-gallina que no sirve absolutamente de nada, Sandy. Y al final, entonces, para poder renunciar, ¿no tendría que renunciar ese diputado al partido para luego estar en otro? Porque yo no entiendo cómo puedes tú estar sirviéndole a dos amos al partido. Yo le doy otra interpretación. A pesar de lo mal redactada que está la ley, cuando dice que queda prohibido para una agrupación política recibir, yo entiendo cómo recibir en mi criterio jurídico, que yo estoy recibiendo a alguien cuando ya lo estoy postulando. Entonces, ahí debería de bloquearse esta situación de poder permitir esta participación. Sin embargo, ese es mi criterio. Pero el criterio jurídico, evidentemente, el Tribunal Supremo Electoral es distinto al mío y yo no soy el Tribunal Supremo Electoral. Así que creo que, repito como conclusión, Sandy, muy mal redactada la reforma legal y el transfugismo parece que lo vamos a tener en estas elecciones presente con los candidatos que quieran estar. Resalto unas palabras que mencionaste. Hecha la ley, hecha la trampa y una vez más queda en evidencia. Así que finalizamos con este tema, pero hay otras noticias de carácter económico que le queremos presentar. Debido a la caída del precio internacional del café, Guatemala apuesta por la búsqueda de nuevos mercados. Es por ello que se prepara para un importante evento en Corea en abril próximo. Representantes de Anacafé y de la Cámara Guatemalteco-Coreana de Comercio indican que la Cofie Expo Seúl 2019 se realizará del 11 al 14 de abril en el Coex Center de Seúl de Corea. Empresarios resaltan que de concretarse negocios se fomentará el desarrollo de empleos y la producción nacional. Y Guatemala ha ido sosteniendo sus exportaciones a Corea de café en un 8 o un 10% en estos últimos años. De tal manera que le apostamos a seguir conquistando, no solamente en cantidad, sino que también en calidad y en precios. Para que nuestros cafés que son de buena calidad, cafés de especialidad, también encuentren una buena acogida y que el consumidor logre pagar un precio justo y competitivo. Es una oportunidad, tanto para, o especialmente para los productores del café de Guatemala, el poder participar en un evento como la Cofie Expo de Seúl. ¿Generación de empleo? Sí, realmente esa es la idea, el hecho de que el productor pueda conseguir contactos directos de compradores de café. Durante la cosecha 2017-2018, Guatemala exportó 141.329 quintales de café oro a Corea, lo que representa 24 millones de dólares. En esta oportunidad se busca ampliar esa cifra. Y ahora vamos siempre con otras noticias del ámbito guatemalteco. Elementos del ejército serán preparados en temas de protección ambiental en el convenio entre ministerios que será ejecutado a partir de junio de este año. Veamos la información en la medida. Un acuerdo interinstitucional entre el Ministerio de la Defensa Nacional y Ambiente y Recursos Naturales planea capacitar a personal del ejército en temas ambientales. La finalidad es crear una unidad especializada que trabaje en conjunto con las distintas dependencias que velan por el medio ambiente. Es un tema que ha estado en el pasado muy poca gente trabajando, cuidando nuestras áreas protegidas. Con el evento de hoy prepararemos al ejército de Guatemala con temas eminentemente de educación ambiental y ellos tendrán a sus boinas verdes, pero en el buen sentido de la palabra. O sea, será un equipo verde el que trabajará permanentemente dedicados a esa labor. El convenio ya está listo, está en revisión en este momento entre las dos instituciones. Según Alfonso Alonso, titular del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, los diplomados tendrán una duración de tres meses y serán avalados por la Universidad de San Carlos. Además, se espera aprovechar el recurso humano de las fuerzas castrenses. Y bueno, tenemos un tema también que está impactante, las drogas. Desafío para la seguridad nacional. Lo vamos a tratar después de la pausa. Somos a la media. ¿Cómo está la demanda de cocaína en Estados Unidos? Bueno, esto está impactando seriamente a Guatemala, porque resalta así el estudio del CIEM, que en este informe detalla que este fenómeno está afectando la seguridad, pero también la economía nacional. ¿Esto qué significa? Significa que Guatemala, que se identifica como una zona de tránsito, con el aumento o con mantener la demanda, que es el consumo, pero también con mantener la producción, es obvio que viendo la incautación que ha aumentado, es muy probable que haya un aumento también del tránsito de esta droga en el país. Y esto implica cuestiones de carácter de seguridad muy importantes. Nosotros estamos enfocándonos con el tema de la cocaína. La droga no solo es cocaína, la droga no solo es trasiego y tránsito, también es consumo, también es economía ilícita, pero en esta oportunidad nos interesa ver el tema precisamente del trasiego y entender cuál es su impacto en los temas de seguridad. La repercusión del principal país consumidor de cocaína genera un impacto para la economía y la seguridad, resalta el estudio. Por lo tanto, un país no puede no tener impacto de una economía ilícita en estas dimensiones. El tema también de lo que implica el soporte de un trasiego que tiene que ver básicamente con estructuras criminales no solo dedicadas al tráfico, sino que a otras actividades que, es decir, entran en otros temas. Lo que podemos decir es que la economía fundamentalmente donde afecta es precisamente en la introducción del blanqueo de capital. El blanqueo de capital genera una serie de condiciones dependiendo del área donde se va a blanquear el dinero que tiene que ver con distorsión en precios, que tiene que ver con distorsión del mercado y eso obviamente a quien sale dañado son quienes están en la economía formal o informal, pero legítimamente y ilícitamente. Según el informe del CIEM, en 2018 se incautaron más de 37 mil libras de cocaína. Cada gramo se cotiza en el mercado norteamericano en 160 dólares. Sin embargo, a la fecha no se conoce una cifra oficial de droga que pasa por Guatemala. A ver, y es que cuando hablamos de la cocaína es una situación impresionante. Imagínese usted, los colombianos la están mandando, por ejemplo, a Australia, donde llega a evaluarse hasta en 100 mil dólares el kilo. Bueno, pero en Guatemala las drogas pueden dividirse en dos grandes categorías. Las drogas legales como el tabaco y el alcohol o algún medicamento y las consideradas ilegales o ilícitas en tratados y convenciones internacionales como el cannabis, la cocaína, las anfetaminas. El problema de las drogas es que tiene tres componentes terribles, el trasiego, el consumo y la economía ilícita. Y según el CIEM, los tres problemas requieren respuestas diferenciadas del Estado dentro de una visión integral. Pero creo que no lo estamos haciendo, Sandy. Por supuesto que no. También tenemos otros datos que les queremos compartir de este informe que presentó el CIEM. Indica el informe que las drogas tienen un impacto en la seguridad por el auge de una economía ilícita y la necesidad de los grupos criminales de blanquear sus ganancias y además también por el surgimiento de estructuras criminales que cada vez son más complejas de tratar. Es correcto, Sandy. Además, el desarrollo de prácticas criminales colaterales que implican una mayor inversión en actividades diversificadas de la economía ilícita, tales como el tráfico de armas, la trata de personas y otras. Pero no solo eso, Sandy. También apuntaron el hecho del incremento de las prácticas de corrupción y el debilitamiento del Estado de Derecho, que son entonces al final los factores que crean un ambiente agradable, si lo queremos ver así, o propicio para que los grupos de narcotráfico se puedan implantar en nuestro país y puedan utilizar nuestro territorio para su cometido. Como lo están haciendo, ¿verdad? Completamente instalados acá en el territorio guatemalteco y Guatemala también con otras tres características muy importantes. No solo es un país donde se trasiega la droga, esto es obvio, ¿no? Es el corredor centroamericano. El corredor centroamericano, la parte que ya está más cercana a Estados Unidos. Además, también aquí se produce droga, sobre todo droga sintética, que es fácil, barata y muy apetecible, porque hay un mercado, que no solo es el gran mercado norteamericano, también ya hay un mercado de consumo, lamentablemente, aquí en Guatemala. Entonces, tenemos tres componentes que de verdad son dramáticos en este tema. Aparte de esto, Julio, es que hay algo que a mí me impresiona en el narcotráfico y creo que en eso nos lleva mucha ventaja, incluso a las entidades que están haciendo diversos esfuerzos, pero que todavía hace falta mucho por poder invertir especialmente. Porque, por ejemplo, los grupos de narcotráfico le invierten mucho a la tecnología, a la manera entonces estratégica para poder asegurar cada cargamento y obviamente tienen los recursos para poder hacerlo. Así es, tienen naves, aeronaves, submarinos, tienen de todo lo que tú te puedas imaginar. Bueno, hasta tienen un ingenio increíble, me recuerdo, lo hablábamos el otro día, el Chapo Guzmán, Joaquín Guzmán Loera, con los túneles, pasándolo debajo de las narices de las autoridades norteamericanas. Pero a esto le tenemos que sumar también otro componente, fuera de la tecnología que carece el Estado guatemalteco, la alta corrupción también que se da en el combate a las drogas. No estoy hablando solo del Estado de Guatemala, en México y en Estados Unidos la misma DEA llega a corromperse en este sentido. En este caso, por ejemplo, ¿qué complicaciones se pueden tener? Ya hablamos del tema de seguridad, donde obviamente sabemos las repercusiones que se pueden... En la guerra entre cárteles, ¿verdad? Especialmente, pero también en el tema económico. ¿Cómo nos va a impactar o nos podría seguir impactando, Yuli? Claro, no, impacta de una manera muy negativa, no solo en la percepción, por ejemplo, para que tú vengas a invertir en un país con este tipo de problemas, sino que se bancariza la ganancia ilícita de la droga a través de delitos como el lavado de dinero, donde de pronto tú no tienes nada que ver con eso y estás sin quererlo, ayudando a que este negocio ilícito siga prosperando. Cuando visitas alguno de sus comercios, ellos tienen car wash, tienen venta de vehículos, tienen restaurantes, tienen de todo, y uno ni cuenta se da a qué horas les estás facilitando que sigan con el lavado de dinero y el trasero de drogas. ¿Qué estrategias se podrían implementar, Yuli, de forma inmediata y cómo nosotros podemos combatir el narcotráfico? Yo creo que tú lo dijiste de muy buena manera ya para ir terminando este tema. Tenemos que apostarle a la tecnología. El Ejército de Guatemala, de conformidad a la ley, marco del Sistema Nacional de Seguridad, es el encargado principal del combate a la droga y al narcotráfico, pero necesitan aviones, necesitan helicópteros, necesitan radares, necesitan mejores armas, necesitan mejores vehículos, y si no los tenemos, es una batalla completamente perdida. Bueno, vamos a concluir con este tema y esperamos que se continúe realizando esos esfuerzos que se han llevado a cabo para combatir así el narcotráfico y evitar las consecuencias. Vamos a conocer ahora otras noticias. Y bueno, hablemos del CONAP, que festejó su aniversario número 30 con un acto protocolario realizado en el Palacio Nacional de la Cultura, este lugar donde se concedió el cambio de la Rosa de la Paz. Por cumplirse 30 años de creación del Consejo Nacional de Áreas Protegidas CONAP, este jueves autoridades del Ministerio de Cultura y Deportes concedieron el cambio de la Rosa de la Paz a las autoridades y Consejo Directivo de esa dependencia. Enrique Barahona, titular del CONAP, comentó la importancia de esa dependencia en un país megadiverso como lo es Guatemala. Nuestro objetivo es lograr la sostenibilidad de las especies y los ecosistemas. CONAP, como ente rector de las áreas protegidas a nivel nacional, permite a millones de guatemaltecos y turistas a nivel internacional visitar las regiones verdes del país. Por lo que el día de hoy, hacemos un llamado y una invitación a todos los pobladores para que juntos preservemos el patrimonio natural y cuidemos de nuestras áreas protegidas. Y aunque son muchos los retos y los desafíos, son más representativos la pasión y el amor por Guatemala que nos impulsa a continuar con la noble labor de nuestras áreas protegidas. Gladys Palala, Ministra de Cultura y Deportes en Funciones, comentó por qué se otorgó el cambio de la Rosa de la Paz y se nombró mensajero de la paz al CONAP. Esta oportunidad se otorga el cambio de la Rosa de la Paz y el diploma de mensajero de la paz a este consejo que es un baluarte para la protección de nuestro valioso patrimonio. Guatemala está en el grupo de países megadiversos, posee al menos 192 humedales, 72 que abarcan una superficie de 647 mil 570 hectáreas, lo que representa el 5% del territorio nacional. Por favor, permanezca en sintonía. Nosotros vamos a una breve pausa comercial. Ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Es momento de tratar un tema, la verdad, preocupante, en el tema de las peleas estudiantiles que se siguen registrando, Julio. Qué terrible, Sandy. ¿Recuerdas que lo hemos analizado acá en A la Medida? Algo está pasando. Ve, yo creo que tienes tú la información de lo que estamos viendo precisamente en pantalla. A nuestra sala de redacción nos llegó este video de estas dos jovencitas estudiantes que se estaban peleando ayer en horas de la tarde. Esto ocurrió en el estadio municipal de Cuyotenango, en Xuchitepeque, donde estas personas pues enviaron este video y nos dijeron, por favor, hay que crear conciencia sobre lo que ocurre con las estudiantes. Y vean ustedes cómo se agarran del cabello y cómo también se golpean. No hay manera pacífica de poder solucionar los problemas. ¿Por qué recurrir a la violencia? ¿Qué está pasando, Julio? Está pasando que estamos en una cultura de violencia, pero Sandy, a mí me llama la atención algo más, ya casi para ir finalizando el tema en el análisis. Me llama la atención, por lo que veo en el video, que los que están allí, que son sus compañeros estudiantes, no hacen nada. Lo más que hacen es grabar. Lo más que hacen es darles alas para que peleen. Entonces es un problema ya social, es un problema en el cual estamos mal absolutamente todos. Y me llama la atención una cosa, tal vez tú me puedes indicar qué pasa. ¿Por qué ahora tantas mujeres están en esta condición tan violenta? Mira, ahora por el uso de las plataformas digitales se pueden evidenciar más, pero sin duda es un tema de violencia que se está saliendo de control. Ya el Ministerio de Educación dijo que va a tomar las medidas necesarias. ¿Pero qué podemos hacer desde la escuela, desde los hogares, Julio, para evitarlo? Bueno, primero con el ejemplo en la casa, que no haya ese tipo de violencia para que no se capte desde el lugar. En las escuelas, crear conciencia sobre esta situación y obviamente también otras situaciones alternas. En las iglesias también hablar de esta cuestión, fomentar una cultura de paz en todo lo que se pueda. Lamentable noticia con la que cerramos el día de hoy. Por supuesto, y quisimos colocar el video y tratar como tema final agregado a esta emisión por nuestra responsabilidad social y de esta manera hacer énfasis en que no está bien. Que podamos o que querramos resolver con violencia un problema porque no se va a lograr solventar. Así que de esta manera nosotros nos despedimos. Hasta mañana. Hasta mañana, Sandy. Buenas noches. Feliz noche.